Miguel Martínez Ese bajo Más chingones que nunca Regresan Grupo La Cumbia La Cumbia La Cumbia si te baila La Cumbia si que toca La Cumbia si te baila La Cumbia si que toca Suena mi tambor Suena mi acogión La Cumbia si que toca Suena mi acogión Suena mi acogión Suena mi acogión Suena mi acogión La Cumbia si que toca Suena mi acogión Suena mi acogión Suena mi acogión Suena mi acogión ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música Tú eras la sombra de mi luz, lo sentiste Otra estrella que se espumó, debo a que nos perdamos Y quiero vernos vivir ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Todo fue una fantasía ¿Dónde estás tú? Todo lo que imaginarías ¿Dónde estás tú? Atlantis Bajo del mar Bajo del mar ¿Dónde estás tú? Volvo a soñar Lo nuestro corre libre junto a mi perdida No pasa ya por Esculpia De Niti López Niti López Que se espumó Debo a que nos perdamos Y quiero vernos Vivir ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Todo fue una fantasía ¿Dónde estás tú? Todo lo que imaginarías ¿Dónde estás tú? Vuelvo a soñar, lo nuestro corre libre junto a mi perdida ¡Extasis Radio! ¡Extasis Radio! Bailen mis amigos, oigan lo que digo, no les cause duda Oigan lo que digo, no les cause duda Oigan lo que digo, no les cause duda ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video